Hoy, Jalpa se pone a la vanguardia de las ciudades modernas porque hemos dejado atrás el obsoleto cableado por encima de las calles, porque hemos modernizado el drenaje y las tuberías de agua potable que tenían décadas de haber sido instaladas, que incluso estaban hechas de concreto y que algunas veces ya ni existía el concreto por el deterioro de los años. Esto habla de un gran esfuerzo, de una voluntad de hacer las cosas y sobre todo en una ciudad como Jalpa de Méndez, donde quienes hemos nacido y hemos vivido aquí sabemos que hace honor a su nombre del lugar sobre arena. Aquí la tierra, la arena es demasiado compleja para poder construir y por eso es que hay tantos hundimientos como consecuencia del suelo que tenemos. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez Jalpa, gobierno de unidad con esperanza para todos.